Hola, soy Lorenzo y esto es AtariAo.es. Este es el capítulo número 3 o el vídeo número 3 correspondiente a la serie de vídeos del tutorial sobre el terminal. El tutorial sobre el terminal que puedes encontrar en AtariAo.es barra tutorial barra terminal. Facilito. En estos dos primeros capítulos te he intentado convencer de lo maravilloso que es el terminal y las posibilidades que te ofrece, aunque también te he dicho que si no te interesa porque todavía no estás preparado, pues no hace falta que lo abordes, que en Linux hay herramientas suficientes como para no tener que tocar el terminal para nada, pero que es una herramienta muy potente y que es interesante conocer, sobre todo si te interesa gestionar máquinas y cosas de estas. Si no, pues lo puedes evitar, como te digo. En el segundo de los capítulos lo que te he contado es un poco cómo moverte en el terminal y para ello lo que he utilizado ha sido lo que puedes ver de fondo de pantalla que son todos los atajos de teclado. Este segundo capítulo es un capítulo bastante denso y espeso y no pretendo en ningún momento, ni tú debes de pretenderlo, pues aprenderte todos esos atajos de memoria. Quiero decir que al final, poco a poco, lo que tienes que hacer es ir interiorizándolos y para eso te van a venir perfectos los fondos productivos que he llamado y en los que hemos ido participando por bastantes personas. En este tercer capítulo lo que te voy a contar es cómo navegar un poco sobre el terminal, no tanto cómo moverte, sino qué opciones tienes y qué posibilidades tienes. ¿Vale? Aunque en el tutorial te hablo de Docker, yo casi que te recomiendo que no empieces por Docker, que esto ya lo abordaremos en un episodio posterior, perdona, en un tutorial posterior o en varios tutoriales posteriores, pero sí que creo que es interesante que lo tengas en mente, que recuerdes eso de Docker que alguna vez lo vas a utilizar. Dicho esto, lo primero, como de costumbre, pues abrirte un terminal. Para eso el atajo de teclado controla el T. Una vez abierto, como lo pegamos en la parte superior y lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande para poder, sin taparme el cabezón, pero para tenerlo ahí. Lo primero es, vamos a aprender o te voy a indicar una instrucción, que es eco. Esta instrucción lo único que sirve es para imprimir. Si pongo eco, eco, pues va a poner eco. Si pongo eco, hola, pues va a escribir hola. Ahora, ¿qué cosas podemos sacar por ahí? Pues, bueno, podemos sacar cosas como quiénes somos. ¿Cómo que quiénes somos? Sí, que quiénes somos en el terminal. En el terminal hay una serie de variables definidas por defecto y una de ellas es el usuario, en concreto, user. Entonces, si quieres saber el usuario que tienes, pues puedes utilizar eco, perdón, eco, dólar, user. Ya está, ahí soy. Y también puedes utilizar otro comando que es whoamai, whoamai, Lorenzo. Perfecto. Ya sabemos quiénes son, quiénes somos. Una vez ya sabes quién eres, probablemente ya lo sabías antes de que yo te lo contara, el siguiente paso es saber dónde estás. Ahora mismo lo que estás viendo es ahí un simbolillo extraño, pero realmente no estás ahí, sino que estás en un directorio un poco más complejo. Para verlo tienes que utilizar pwd. Home Lorenzo. Ahí estamos, en pwd. ¿Cómo home Lorenzo? Bueno, te digo que en Linux, el sistema de directorios no es exactamente como en Windows, es que vienes de Windows. La cuestión es que en lugar de tener las unidades A, B, C, pues aquí partes de un directorio raíz. Si quieres, nos vamos a desplazar al directorio raíz y para ello tienes que utilizar, que ya te lo comenté en el primero de los episodios del tutorial, tienes que utilizar cd.p. Con este te vas al directorio anterior, que es el directorio inicio o el directorio hogar o el directorio home. Y si te vas a cd.p, estás en el directorio raíz. La barra, pues se le llama root o se le llama raíz. Si quieres un poco ver la estructura de directorio, lo puedes hacer utilizando este comando, que le voy a poner "-l", para que solamente nos ponga un nivel, y "-d", para que solamente nos ponga los directorios. ¿Veis? Aquí tienes la estructura de directorios que hay en Linux. Si quisiéramos poner el segundo nivel, lo que pasa que ya se va a complicar un poquito, ¿ves? Ya tienes aquí más o menos cómo están organizados todos los directorios en Linux. Si te fijas, a ver, un poquito más arriba, si encontramos el directorio, ¿ves? Fíjate tú la cantidad, por eso no quería poner este, pero bueno, me lo he saltado. Aquí está. En home tenemos a tareao, que lo utilizaré para los vídeos de Linux Mint, y Lorenzo, que soy yo, que es normalmente como utilizo mi directorio. Bueno, ahora ya sabemos un poco dónde estamos. Fíjate que estamos aquí. Ahora, si hacemos cd sin escribir nada más, nos vamos al directorio inicio. Si ponemos cd guión, volvemos al directorio en el que nos encontrábamos. ¿Ves? Sencillito. Otra cuestión es saber un poco el sistema operativo que estamos utilizando. Para esto tienes la herramienta uname menos a. Y si quieres saber la distribución que estás utilizando, lsb release menos a. Vale. No te tienes que preocupar de todos estos comandos que te estoy poniendo porque, básicamente, están todos en el tutorial que acompañan a este vídeo. Por otro lado, ¿qué hay aquí? ¿Qué puedes encontrar aquí? Bueno, pues para saber lo que tienes, lo que hay aquí, tienes que utilizar el comando ls, que ya te lo conté en el primer episodio. Este te lista todo lo que tienes. Si quieres tener un poco más de información, tienes que utilizar ls menos l, ld long, para que te muestre la información extendida. Pues aquí te muestra mucha más información. Lo único inconveniente es el tema de las unidades, el tamaño de los archivos, que lo pone de una manera, pues que es poco comprensible. Para ponerlo en un formato que sea leíble por los humanos, y para eso se utiliza la letra h de humano, se utiliza ls menos menos... Vale. Menos lh. ¿Ves? Aquí, en vez de ponerte los 4096, te pone 4K, que es mucho más comprensible. Y luego, por último, si quieres ver los archivos ocultos, entonces ls menos a. Si lo combinamos con las dos anteriores, ls menos lh. ¿Ves? Te ha mostrado todos los archivos ocultos, que no lo hemos visto anteriormente, te muestra la información extendida, y además te lo pone en un lenguaje que lo puedes entender fácilmente. No solamente esto, sino que es que además, con ls puedes hacer bastante más cosas, como además, por ejemplo, ls menos l a h t y r. Y de esta manera te lo ordena por tiempo en orden inverso. Si lo quisieras por tamaño, puedes hacerlo con s mayúscula, y ahora lo tienes ordenado por tamaño, de menor a mayor. Si le ponemos así, de mayor a menor. Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Y con esto ya tienes un poco el tema. Te he enseñado antes cómo funciona tree, y luego también tienes dos herramientas bastante interesantes, como son df, que nos muestra la capacidad o la utilización de los directorios, que si le pones df menos h, te lo va a poner en un formato que lo vas a entender, porque es como antes, el formato este, que se entiende de una manera mejor. Y luego otro comando bastante interesante de utilizar es d u, que nos dice la utilización del directorio. Sí, d u menos s asterisco, pues me dice todo lo que tengo yo en mi directorio. Y un poquito más, a ver, aparte de esto, pues ya lo que viene siendo navegar entre archivos. Que navegar entre archivos es lo que te permite, pues un poco lo que hemos visto antes, cd punto punto para volver a anterior, cd punto te mantiene en el mismo directorio, porque punto es el directorio en el que te encuentras, mientras que punto punto es el directorio superior. cd punto punto, cd guión te vuelves al directorio en el que estabas, cd este te vuelves a tu directorio de inicio, en fin, aquí tienes todo una serie o una batería de posibilidades. Y por último, la última que no me quiero dejar de comentarte es el comando history. History te muestra todo lo que has hecho durante la sesión. Bueno, durante más de la sesión, todo lo que hayas guardado. Por ejemplo, yo tengo aquí guardados 3.441 registros. En otro episodio te contaré todas las posibilidades que tienes con history y todas las cosas que puedes hacer. Pero yo creo que con esto, con todo lo que te he contado en el episodio de hoy, ya tienes bastante como para que pegarle una leída al capítulo de tutorial que acompaña este vídeo y que encontrarás en el comentario en YouTube. Bueno, pues eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.